¡Hola! Había estado a punto de funarme en el último vídeo y creo que es la primera vez que lo intentáis. Pero voy a intentar contestaros a todos de una forma general porque creo que la respuesta es la misma para todos. Así que, ¿a qué estoy haciendo alusión? Pues básicamente en uno de mis últimos vídeos en los que comparo Google Assistant con el propio Gemini, que es el nuevo asistente de Google, decía que bueno, a pesar de que es más inteligente, era mucho menos útil porque no te permitía hacer muchas acciones, como por ejemplo, subir el volumen del móvil, subir el brillo, apagar el móvil, o que en general el propio asistente fuera un asistente. Porque te daba información muy útil en tiempo real y que todo el mundo agradecía, pero a la hora de utilidad, pues tenía poco dentro de tu propio dispositivo. Entonces, yo sé que se trata de un error bastante grande y que Google está intentando solucionar. Pero también tenéis que entender de que se trata de un problema mucho más grande de lo que pensáis. Porque un sistema operativo es bastante complejo y a la hora de introducir nuevos cambios, cuanto más pulido esté, más va a costar por lo general, porque también tiene una serie de sus procesos detrás, los cuales pues cada vez son mayores. Y como estáis viendo aquí, todo el mundo se quejaba de que esta nueva versión del asistente de Google, de Gemini, era peor porque era menos útil. Sin embargo, aquí os traigo la respuesta a todos esos comentarios y es la siguiente. Google ha estado trabajando en todo eso y de hecho, en las últimas actualizaciones de Gemini, hay una opción en la cual se comunica con el antiguo asistente de Google para que todas esas opciones que queríamos utilizar, como bajar el brillo, por ejemplo, o llamar a alguien, se puedan hacer de nuevo. Básicamente, lo que hace es detectar en qué situación necesitas utilizar esto y llama al antiguo asistente para que de esta forma lo realice como si fuera antiguamente. Entonces, lo que quiero deciros es que os quedéis tranquilos, que es algo que Google ya sabe, que ha estado trabajando en eso y que con el tiempo, poco a poco, lo iré introduciendo en Google Gemini, así que no lo desinstaléis ni lo dejéis de utilizar, porque está claro que es el futuro y, aunque es cierto que necesita pequeños ajustes para que vaya mejor con el tiempo, tenéis que tener paciencia. Así que era un vídeo muy cortito, simplemente respondiendo a todos esos comentarios y como no tengo nada más que decir, me despido y os veo en el próximo vídeo. ¡Adiós!